Hola amigos, hoy vamos a jugar a las escondidas pero esta vez solo con Nimi como ya saben el de Jordi se anda subiendo, así que Nimi ahorita tu tienes dos minutos para ir a esconderte, yo te voy a encontrar ok yo soy la única shhh y me pasa a ver vamos, ya pasaron esos dos minutos y aquí está, nooo y ahora vamos a subir el de Sabrina